Hace todo sin murmuraciones y contiendas, la palabra contienda se repite en el versículo 3 Se entiende acuérdate como discusiones o debates, discusiones o debates Porque siendo honestos cuál es el propósito de un debate, mostrar que uno es el que, el ganador Ahora y ya si tú eres de política, no pastora el propósito de un debate es que los candidatos muestren sus propuestas No elijo, porque al día siguiente el periódico que dice, el ganador del debate de ayer fue El propósito de un debate, una discusión es que, ver quién tiene la mejor propuesta, ver quién tiene mejor tema Ver quién habla más eficazmente, ver quién tiene más liderazgo, el propósito de un debate es exaltar a alguien Que por definiciones contrarias a Filipenses 2 que dice, estimando a los demás como superiores a uno mismo Entonces yo no tengo que demostrar nada a nadie, porque de por sí yo sé que los demás son mejores Pero pastor, espérame, como su título es brilla como estrella y me está diciendo que los demás son mejores Sí, porque yo no tengo que demostrar nada a nadie Tú ves a Jesús entrando en debates, es más, te acuerdas cuando los fariseos le mandaban preguntas como para probarlo Las más de las veces él se iba Yo me imagino un fariseo pensando esto, que cobarde, por qué no estamos platicando Por qué no se queda y discutimos y debatimos, no que muy maestro y rabí no sé qué cosa Pero Jesús es el modelo que él, él no se metía en estos temas Es más, aun cuando era enjuiciado le preguntaban, ¿eres tú el rey de los judíos? Le decía, tú lo dices, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas Sin murmuraciones ni contiendas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.